En Benidorm también, ya se ha firmado y el convenio que se quiere firmar aquí es lo mismo que en Benidorm. Y quiero hacer hincapié a un tema que nos ha llamado muchísimo la atención y nos ha indignado. En Benidorm hay una empresa que se dedica a contratar personal con minusvalía. Es la empresa Sifu. En teoría estas camareras de piso tendrían que estar mejor tratadas y haciendo una cantidad de habitaciones que puedan normalmente y que puedan realizar. Pero no es así. Les obligan a hacer la misma cantidad de habitaciones como cualquier otra camarera. Y lo peor es que esta empresa está subvencionada, recibe ayuda del Fondo Europeo. Entonces prácticamente las camareras de piso que tiene con minusvalía le salen gratis. Hasta eso hemos llegado. Yo creo que de esta manera no se puede seguir. Y tenemos que despertar. Tenemos que despertar todas las personas que vivimos aquí y que vivimos en toda España. Porque esto no es solamente en Cataluña. Es en toda España que se está sufriendo esto. Tenemos que decir no a un trabajo precario. Y hay que luchar por lo que necesitamos. Hay que darnos la mano y entre todos los colectivos unirnos. Nosotras lo hacemos. Y en base a esto vamos avanzando. Y como dijo mi compañera, es necesario que respiremos y muy hondo y sigamos adelante. Gracias.